El plan hidrológico de Cuenca para este periodo 2022-2027 recoge la necesidad de actuar en el tramo medio del río Palancia, entre el embalse del Regajo y el embalse de Algar. Para ello señala una medida de restauración integral y para dar cumplimiento parcial a esta medida hemos proyectado la actuación que estamos ejecutando actualmente de restauración de la vegetación de ribera. Esta se localiza en los términos municipales de Soneja y de Castelnobo y tendrá una longitud de unos 3,3 kilómetros y supondrá la recuperación de unos 267.000 metros cuadrados de cauce. Vendrá a complementar a las ejecutadas en los meses anteriores en Segorbe, en Soteferrer y en Geldo. El objetivo de la actuación es la restauración de la vegetación autóctona y para ello debemos eliminar previamente la especie invasora, en especial el arundodonax o caña común por la densidad que presentan los cañaverales. Es una especie invasora de gran resistencia con una gran capacidad de colonización y de dispersión y supone una pérdida en la diversidad vegetal, animal, consume una mayor cantidad de agua de lo que lo hace la vegetación riparia autóctona, aumenta el riesgo de inicio de incendios y de propagación y además supone también un detrimento para la población ya que no permite el acceso al cauce para el uso recreativo. Lo primero que hacemos es desbrozarla, la trituramos y la mezclamos con el terreno. De esta forma nos aseguramos de una rápida degradación y evitar también la dispersión. Una vez mezclado con el terreno lo acondicionamos y colocamos las coberturas opacas que deberán permanecer instaladas en el cauce al menos 18 meses. Lo que genera la cobertura son unas condiciones de calor y también evita la entrada de luz solar para evitar la fotosíntesis de la planta. Una vez transcurrido este plazo nos aseguramos que el rizoma de la planta de Arundodonax se agota de forma que no vuelva a brotar. Retiramos las coberturas y realizamos plantaciones con especies de ribera autóctonas. En el caso de avenidas un cauce sin vegetación no tiene un buen funcionamiento. La vegetación es necesaria para disipar un poco esa energía y frenar la velocidad del flujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!